¿Cómo nací? ¿Cuál es mi principio? Pregunté un día a mis padres. Me miraron con gran ternura y con felicidad radiante. Me invitaron a sentarme en medio de ellos, y sin dudas ni titubeos o poses especiales, empezó a hablar mi padre. Tu principio somos nosotros dos. Nos unimos por amor, y de nuestra comunidad naciste tú. Quiero decir que nosotros dos estamos unidos en ti. Tú eres la expresión sensible y tangible de nuestra unión. Eres parte de nosotros mismos. Desde que tu mamá y yo nos conocimos y empezamos a tratarnos, ya pensábamos en ti. Eras nuestra ilusión, nuestra esperanza, expresión de nuestro amor, y esto hizo que cada uno de nosotros diera algo de sí para que existieras. Gracias por ver el video.